Chicos de club, les dejamos la agenda deportiva de este fin de semana que cada vez se ve más completa y que trata poco a poco de regresar a la normalidad. Iniciamos rápidamente con las grandes ligas, recordando que el pasado jueves regresó la actividad después de 267 días para este sábado y domingo habrá 15 partidos para cada día, por lo cual regresó con todo el mejor béisbol del mundo. En la NBA también esta semana regresaron la actividad desde la burbuja de Walt Disney World en Orlando, Florida. Solamente son partidos de preparación por el momento, 6 y 5 los partidos respectivos entre sábado y domingo que habrá este fin de semana, pero que también pueden estar al pendiente para ver cómo regresa su equipo favorito a finales de mes. En cuanto al deporte nacional, la Liga MX arrancó este fin de semana el torneo Guardianes que lleva su nombre en honor a todas las personas del sector salud que están combatiendo la pandemia de coronavirus. Hay que estar pendientes pues habrá dos partidos más el día lunes que fueron pospuestos del jueves y del viernes justo por estas cuestiones de salud. Y como un plus a este video recordarles solamente que la Fórmula 1 acaba de añadir 3 carreras más al campeonato de este año. El de Imola en San Marino, el de Nürburgring en Alemania que marcan su regreso después de 7 y 14 años respectivamente en el Gran Circo y también el de Portimao en Portugal que va a ser su debut en Fórmula 1. A ello mencionar que la FIA decidió suspender todas las carreras en el continente americano de este año, con esto afectando a Brasil, a Canadá, a Estados Unidos y por supuesto a la Ciudad de México. Por lo cual regresarán hasta el siguiente año. Para seguir con toda la información que respecta al mundo de los deportes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba glukmx y www.gluk.mx. Si te gustó este video te invito a que lo compartas. Yo arroba, soy Adrián Caluca.